Bueno ya quedan solo contando este tres grupos para terminar la KTO Como podemos ver muchos grupos están aquí compitiendo, disfrutando por el título Ay, creía que lo que llevaban de rodilla para abajo creía que eran calcetos Llevan unas mallas ¡Uy! ¡Olé! ¡Pero salvado! ¡Qué susto me ha dado! Es que es muy complicado pillar flip-flash sin rondada Lo que acaban de hacer es súper complicado Yo le llamo el salto del tigre pero siempre me decían que era el salto del león Perdón, perdón, perdón El salto del tigre es otro Ya, ya, ya Oh yeah . . . . ¡Gracias! ¡Qué fuerza! ¡Madre mía! ¡Si es que están rotas! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No ha pasado! ¡Ahora sí me pierdo yo por la mañana! Un detalle muy tonto, pero mi coreógrafa siempre me decía que la pulsera teníamos que perderlas todas en el mismo sitio.